Que el Señor venigaba más. Ahora bien, gloria en Dios. Vamos a adorar al Señor. Por eso te vienes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos aquí en la biblioteca. para darle la gloria al Padre, a los hijos del Espíritu Santo, ya que por la gracia de la misericordia del Señor, cada uno que nosotros estamos aquí, así que la alabanza y la adoración que es apuesto en nosotros, o que es postrado, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros nos estamos viviendo en esta tarde, pero Él es poderoso, grande, donde no vaya y multiplica, gloria a Jesús. Así que la alabanza, la adoración, lo que Dios te ha dado, que nosotros se lo defendemos a Él como una ofrenda, gracia a su presencia, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Fíjense lo que Dios te ha dado. ¡Aleluya! 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 ¡El Señor poderoso es! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor poderoso es! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera. Si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera. Si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera. Si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera, si no quiero que estuviera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!